El Mundial de Cadetes que se realiza cada cuatro años reúne a los diversos aspirantes a oficiales de todo el mundo en su mayor cita deportiva. La segunda edición, con el apoyo del Gobierno Nacional, tuvo como anfitrión a las Fuerzas Armadas del Ecuador, que recibieron a más de mil deportistas de 24 delegaciones, con el fin de contar con complejos que cumplan los requerimientos de un encuentro deportivo de talla mundial. Los jóvenes, de entre 18 y 24 años, compitieron en la Escuela Militar Eloy Alfaro en Quito, donde disputaron el triunfo en voleibol y pentatron. La segunda sede fueron las Escuelas Superiores de la Naval y de Aviación, en Salinas, que recibió a los participantes en atletismo, orientación, tiro y natación. Al final, Ecuador quedó en la mira del mundo. Vibró con una fiesta de impecable organización, lugar para la fraternidad y alta competencia. Desde el año 2010, que nosotros hicimos el Subamericano de Cadetes en Quito, en la Escuela Militar Eloy Alfaro, se le invitó al presidente del Comité del Consejo Internacional de Deporte, el cual vio la organización de este evento y propuso al país hacernos cargo de estos Juegos Mundiales en este año. Me da mucha satisfacción el haber tenido un grupo selecto de personas acá, que hemos estado encargados de la organización. El combate se debe realizar acá, de forma deportiva. Entonces, eso ayuda a los países a ser más unidos. Aquí tenemos los futuros oficiales de las Fuerzas Armadas. Y este espíritu amistoso de amistad, de camaradaje, es importante para el futuro pregarmos el lema de paz. ¡Gracias! 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 El perdedor compite con sus piernas, con su cabeza, un mapa y una brújula. Nada más. Ha sido un despliegue grande de logística. Inicialmente, para diseñar los mapas de este sector, así es todo nuevo. Nos hemos apoyado en la experiencia de Brasil, que lidera en Sudamérica el tema de la orientación. ¿Qué es lo mejor que me esperaba? No, es mejor que me esperaba. Es un perfecto competimiento. La comida y la acción son muy, muy bien. Estoy siempre viajando todo el mundo. Believe me, este es uno de los mejores y hermosos países que he visto. Estaba muy feliz también con la performance de los cadetes ecuadorianos. Están muy buenos, están competiendo, están desafiando para ser los mejores. Así que se aprobó que los cadetes ecuadorianos están haciendo muy bien. Este es el único deporte distinto a los demás. Todos los demás deportes hay que aprender a moverse. Acá hay que aprender a quedar sequieto. Estaba aquí en marzo de 2013, exactamente en este lugar. Y en ese momento, no teníamos nada. Desde aquí podíamos ver el mar. Y luego empezamos a planear la distancia. Con las instalaciones, con los edificios y con el sistema electrónico. Y lo veis, Ecuador es muy rápido. El ejército es excelente. Están construyendo una nueva ruta de disparación en menos de un año. Un honor y un orgullo, en verdad, haber alcanzado una medalla de oro para mi país, para mi institución y para las Fuerzas Armadas. En verdad es un privilegio y un honor. Muy bien organizado, yo creo que nos gusta mucho la competición en general. Todas las refecciones, la comida, los alojamientos, todo, todo. El arbitraje se ha portado muy bien. No ha habido muchas infracciones de tarjetas rojas. O sea, que significa que ha sido fluido el campeonato. Y el nivel ha estado muy bueno para ser la primera vez que se hace el mundial. Y yo creo que esto va a motivar a otros países que no asistieron a la próxima cita. A acercarse a ver si consigue alguna medalla por esta vida. Los símbolos tienen la primera vez que ha nacido. ¿Qué ha sido tu��as? Si, yo lo dije bien. Es una prueba en la que había mucha concentración. entonces tiene que entrar con focado solamente en la bandera. Los factores externos no pueden afectar al atleta. Es una prueba mucho psicológica. La organización, la verdad, es sobresaliente, muy atento a todo el personal en todo momento. Además, está todo muy estructurado, muy bien organizado. Realmente fuerte, un recorrido fuerte. Los competidores mundialmente son de un nivel demasiado alto. La competencia, como siempre, en nuestro interés se desarrolle de la mejor manera. Es un gran evento, tenemos alrededor de 1.000 atletas y personas alrededor de aquí. Todo funciona, nada pasa, fue un buen trabajo. Creo que lo que hemos visto en estos días sea la testimonianza que el objetivo de que los organizadores se hicieran prefir. El Ecuador ha superado esta prueba brillantemente y creo que es de deportivo que pueda candidarse a visitar otras manifestaciones en un futuro de sport. Porque esta fue una prueba de gran eficiencia, de gran funcionalidad y una fiesta de lo sport que hemos vivido juntos muy bien.